Sicaru es un vehículo de cero emisiones de gases de efecto invernadero diseñado por científicos del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados. Es un transporte libre de contaminantes, no hay emisión de dióxido de carbono, se produce una energía eléctrica limpia y además es un sistema que es amigable con el medio ambiente. La diferencia está en que este transporte va a ser más enfocado a apoyar a las personas con discapacidad. Un prototipo que utiliza energías alternas para evitar la generación de gases responsables del cambio climático y que a falta de sol e hidrógeno puede ser conectado a la corriente eléctrica de casa. Estamos desarrollando nosotros desde la síntesis de catalizadores hasta la puesta en operación de prototipos en los cuales producen o consumen energía eléctrica sin contaminar que es lo más atractivo. Este es un vehículo eléctrico híbrido utilitario el cual va a tener cuatro motores, uno por rueda, o sea es cuatro por cuatro. ¿Y por qué híbrido? Híbrido porque tiene tres fuentes de energía. La principal que es la que nos enfocamos es el hidrógeno como combustible en la cual se alimenta una celda de combustible, produce electricidad y con esa electricidad cargamos un banco de baterías. Entonces el banco de baterías es la otra fuente de energía y la tercera son paneles fotovoltaicos que van a aprovechar la energía del sol para cargar ese banco de baterías y así poder accionar este vehículo. Con información de Ismael Cardelas e imágenes de José Luis Leone, Notimex.